Hola chicos, les habla Neo para traerles las noticias más completas en español de Star Citizen y todo lo ocurrido en esta última semana, de la manera más concisa y rápida posible. Ya llevamos una semana de Evocating a 3.8 con varios parches, el último que tenemos es el 3.8.0F, aunque quizás para cuando este video salga tengamos otro más, ya que suelen ser bastante frecuentes. Ahora el foco de las pruebas incluye las mejoras en los modos de las cámaras y el gameplay en general. Obviamente al ser un parche de Boccati, la lista de problemas es bastante grande. Por otro lado, ya han implementado en las pruebas elementos como la misión de la 890, nuevas misiones de cazarrecompensas y misiones de patrullaje con mayor dificultad. Se han realizado muchas modificaciones en minería, los restops y sus tiendas, el inventario personal, entre muchas cosas. También han corregido 12 crashes en este último parche. En esta semana en Inside Star Citizen nos traen un a fondo sobre los puntos de salto y cómo ha sido desarrollado básicamente. Nos explican cómo han incluido toda la ambientación alrededor de los puertos correspondientes, con las nubes volumétricas que son parte del tan famoso Cloud Tech, que sigue en desarrollo y se está viendo bastante espectacular. También de nuevo nos vuelven a explicar cómo estos agujeros de gusano no son animaciones, sino espacios físicos de verdad por el que debemos conducir con mucho cuidado y a altas velocidades. Es importante aclarar esto ya que muchas personas dicen que no era verdad que se conducía por ahí, a pesar de que durante la CitizenCon se explicó claramente, así que aquí lo tienen claro una vez más. Estarán iterando en todo esto y por ahora es un trabajo preliminar, pero que ya comienza a verse bastante bien. Esta semana reinicia Star Citizen Live con John Crew y Paul Jones y se nota que Diz colando de está de vacaciones. Y nos traen información bastante importante sobre diversas naves, así que vamos a ver. Los módulos de la computación de la IA y el Multicrew de NPCs no es algo en lo que están trabajando todavía. Los componentes físicos dependen de nuevos metrajes que ya están listos con nuevos conceptos y tienen sus espacios fijados. Para las naves más antiguas hay un retraso para implementarlos ya que no tenían estas medidas durante su desarrollo. La Carrack tendrá dos con puertas exteriores en su parte superior. No están trabajando en la Corsair y la Banu Merchantman probablemente no termine teniendo los 3000 SCUs publicados. La mole saldrá con todas sus funciones principales con cabezas de minería S2. No hay novedades sobre las puertas de la Caterpillar, pero cuando las completen estas compuertas funcionarán en dos tiempos. Primero se abren y luego funcionan como elevadores. Sabotear componentes de una nave al dispararle o descanotarlo está en los planes. Los pods de la Carrack son en verdad módulos y los 3 pods de carga que tiene incluye 200 SCUs. Están fantaseando con la idea de crear un hangar especial para la balista en la Carrack y además un laboratorio científico. La C2 será la primera variante de la serie Hércules. La Endeavor no está siendo trabajada. La Polaris no está siendo trabajada. Y la Redeemer será una nave artillera. Se han quedado solo con la forma básica del concepto y le han agregado más armas. Además le han actualizado el aspecto y se dirige a parecerse más a una nave Aegis. No tiene fecha confirmada. La 600i tendrá un pase de actualización. Y la Hull C está solo esperando a las mecánicas de acoplamiento. Chris Roberts mismo está trabajando directamente en las físicas de acoplamiento. Los escudos de la Prowler no estarán completados en su lanzamiento inmediatamente. Pero tranquilos, que sí tendrá sus escudos. Por fin tenemos actualización del roadmap y tenemos una lista larga de elementos que han entrado a su fase de pulido. Incluyendo los exteriores de New Babbage, los interiores de los rest stops, Microtech, mejoras en los modos de cámara, combate cuerpo a cuerpo, el sistema de leyes versión 2, nuevos láseres de minería, la misión de la 890, el rework de las áreas de restricción, que de hecho, aunque ha entrado en su fase de pulitura, ha sido postergado a la 3.9. Además de maniobras defensivas de la IA, nuevas armas y el Planet Tech 4. Se han agregado las cartas al roadmap de la 3.8 para los siguientes elementos, el Server Side OCS, por fin, y los efectos ambientales en los planetas. Todo esto en su primera iteración, recuerden. Y la ropa de Microtech ha sido postergada, ya que al no poder acceder a New Babbage y a sus interiores internamente, todavía no tiene sentido tener esta carta en la 3.8. En cuanto a los roadmaps más específicamente, para Star Citizen vemos casi todo completado ya para esta última semana en 3.8 con los agregados del Rundown que mencionamos antes. La Karak avanza a otro 4% y la Prowler sufrió un retraso de un 14%, que por ende saldrá en marzo. Ya comienzan a trabajar en la 3.9 con pequeños avances en la prisión de Clash Air y los interiores de New Babbage. Para Escuadrón 42, ha sido una de las semanas con más movimiento en el roadmap para el gran single player. Algunos retrasitos en las naves Vanduul, que llevan muy buen progreso en general y progresos importantes también en diversos sistemas de FPS, combate, movimiento y sistemas de interacción. También vemos algunos elementos completados y si siguen así, quizás sí sea probable que veamos la beta para el 2020. En cuanto a la comunidad, han comenzado a publicar las fotos oficiales de la CitizenCon en RCI y es increíble la presencia que tenemos en estas galerías de fotos como comunidad. Vemos fotos de la alfombra roja y además del evento entero como tal. Sin duda ha sido una experiencia bestial poder compartir con Skynet, el hangar y las organizaciones presentes. Los suscriptores tienen acceso a nuevas imágenes en el baúl sobre la Karak y seguimos impacientemente la inclusión de esta maravillosa nave. Mucho de esto lo vimos en la demo de la CitizenCon. Este mes tendremos nada más y nada menos que la 890 Jump para probarla en el juego y es posible que esta sea la próxima colección de flares para los suscriptores, más camisetas. Esto es todo por esta semana y estén atentos para más videos de Star Citizen en español y no olvides compartir estas noticias con todos tus amigos. Deja tus opiniones y sugerencias abajo en los comentarios que los leo todos e intento responderlos. Todos los enlaces relevantes están abajo en la descripción, así que hasta el próximo video y nos vemos en el verso. Si no tienes un PC gaming de gama alta o deseas mejorar el que tienes, mejor considera Shadow. En la nube tendrás acceso a un PC increíble con gráficas RTX y Windows 10. Funciona increíble con Star Citizen y cualquier juego. Lo puedes usar incluso en cualquier laptop, PC, Mac o dispositivo móvil. Utiliza el código ARIENEO y obtendrás un gran descuento. Además, con Game Glass podrás controlar mediante una interfase espectacular todos los aspectos de Star Citizen, Elite Dangerous y muchos otros juegos directamente desde tu tablet o teléfono móvil. Regístrate con el link en la descripción o con mi código también para un gran descuento. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con todos tus amigos así ayudas al canal a crecer. Cualquier sugerencia o comentario es muy apreciado, así me ayudas a guiar el contenido y desarrollar ideas para todos ustedes. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.